¿Qué? ¿Empezamos? ¿O no es suicida? Hola a todos, soy Chavitarnos y bienvenidos de nuevo a Morghem, The City of the Damned. Aún estoy asimilando la terrible paliza que nos dieron el otro día. Más que la paliza que nos dieron fue la huida y posterior defenestración de algunos de nuestros integrantes del equipo de forma bastante salvaje. Pero hay una cosa que me gustó, no de la partida, sino de los comentarios. Dios, os habéis montado unas historias, unas historias que en serio no veía desde los tiempos de la Wild Arf. Si sois más jóvenes, a lo mejor ya no la pillasteis. Pero los más veteranos del año 2003-2006, que sacaban la Wild Arf, que era la revista en la cual ponían trasfondo, ponían historias. Que eso era, se notaba que estaba hecho por fans. Y yo lo he visto en los comentarios, o sea, la historia de Nanos, la de Petrus, o sea, brutales, brutales. Me han encantado. Solo por esto ya vale la pena subir esta serie. A pesar de que, bueno, también es la que tiene más engage y tal. Pero solo por esas historias, o sea, brutales. Y lamento tardar un tanto estos días en comentar, pero, bueno, en responderos. Más que nada por el hecho de que estoy hasta arriba de trabajo y no me da tiempo. No me da tiempo, os leo, pero no me da tiempo contestaros. Pero, o sea, unas historias brutales. En fin, si habéis visto el anterior capítulo, yo creo que ya no vale la pena ni comentar lo que ocurrió. Así que vamos a pasar, porque es que quiero pasar página de la vergüenza que tengo. Sí, sí, o sea, es que hay que pasar, hay que pasar los días, porque no, no, es que no puedo hacer nada. Toda la banda recibe una paliza bastante. Están recibiendo aún, aún hay guerreros. Y sí que es verdad. O sea, si no está Fabricius, perdemos. O sea, quería pillar para que tuviera experiencia. Y nos revientan. Y ya está. Y venga, y adiós. Vamos a pagar. ¿Qué quiere? El señor de la guerra. Yo creo que se ha enterado de lo que pasó. Y por eso ahora nos reclama. Dice, antes de que la banda muera, les voy a pedir lo que me deben. Porque voy a tener suficiente, ¿no? Pues no lo sé, ¿eh? Porque me pide... Tengo un montón de esquirlas. 71, 76 y 77. Pues, cuidadín, que me quedo sin piedra, ¿eh? O sea... Ah, mira, aquí me pide... Tengo 328 y me pide 267. O nos ponemos las pilas en conseguir cargamentos... O a mí me defenestran. Y que por consiguiendo os defenestran a todos. Porque hay una cosa que... No sé quién lo dijo. Creo que fue... Fue... Petrus, quizá. O no lo sé. Que qué pasaba si yo moría, ¿no? Si mi personaje moría, si se acaba la serie. En principio no. O sea, reclutaría a otro héroe. Pero sí que es verdad que la serie... Hombre, ya llevamos por el capítulo 40, quieras o no. Sé que tiene mucho éxito, pero a lo mejor... Habría que darle... Me gustaría darle unos días de descanso. A lo mejor para el capítulo 50 le doy unos días de descanso. Unas semanas. Y subo otra serie que cierta persona me está pidiendo muchísimo. Compañero, amigo, hermano. Que es Traction, que es volver a subir Darkest Dungeon. Me estoy pegando una ambiciada y no se está grabando. Pero, o sea, la dificultad del Darkest Dungeon que ha llegado ahora... Es a niveles brutales y antes era difícil lo de la sangre. O sea, es brutal la dificultad. Y evidentemente todos los personajes que salieran tendrían los nombres de las personas que verían la serie. Al igual que aquí, con la diferencia de que allí como digamos que la muerte es más rápida. Ñac, ñac, ñac. Pues, claro, es más fácil ir cambiando. Brutal, normal, normal, medio. Muy eficiente, deficiente. Claro, yo quería hacerle este. Vamos a poder. Vamos a crear aquí. Fabricio, te necesito. Ahí ni yo voy. Petri, Tassadur, Tarnik. Este es el nuevo. Equipada la banda, ¿no? Sí, está equipada del anterior capítulo. Bueno, yo creo que este será neutral. Tassadur creo que le voy a poner un escudo porque lo de la espada y daga no funciona muy bien. Y Hulkie tampoco estaba. Ni quieras o no, también se nota. El anterior rindió muy bien. En la última que peleó, por cierto. Pero es que si no nos meten... Lo más seguro es que haya ogro. De por medio. Si es humano. Si es caos, la cosa se pone peor. Madre mía. Bueno, pues vamos a tirar... Voy a tirar sin Fabricios. Voy a arriesgarme. Como pierda otra... Ficha Sigmar. Cazares de brujas. Ay, Dios mío. Joder, vamos rápido hoy, ¿eh? Hoy veo que habrá hostias rápidas. Sí, 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 sí. Ah, directo al... Al ajo del macho. Este buka, ¿qué? No, claro, evidentemente eres un puto novato contra un héroe. O sea... Como muera otro mago, yo es que me parto de risa, ¿eh? Hostia, tío. Madre mía. Métele otra, por favor. ¿Le puedes dar otra? Tío. ¿Cuántos ataques has tenido? Ya sé que lleva con una puta daga, pero hostia. Joder, ¿pero qué está pasando aquí? Que ya vamos a saco, ¿eh? Joder. Ha explotado el ordenador. Madre mía. La peña... Tiene ganas. Está muy rabioso. Mis chicos, están muy rabiosos hoy. Y es verdad. Hoy quiero sangre. Y yo soy el primero que quiere sangre, ¿oye? Hoy quiero matar a todos los... Hostia, tío. Pero es que... He tenido que mutear el micro. He tenido que mutear el micro. Porque... No sé si se han enterado los vecinos, pero vamos. Un puto cachondeo, tío. Un cachondeo. O sea... Lo que ha pasado ahora no tiene sentido. Joder, que es una hostia. Es que... Es que no hemos podido hacer nada. Es que lo han reventado. No, no, claro. Vamos a ir a saco por ellos. Hostia, lástima no tener la... La misión de la efigie. ¿Qué hay? Cuatro. Bueno, vamos a tirar toda la banda. A este... Si lo ataco por aquí... Lo bloqueo. O sea... Joder. Qué crack. Bueno, es verdad que llevo un arma de mierda, pero... Hostia, de aquí a... A ver. Escavencito. No hace... Uy. Madre mía. Pero esto... ¿Esto qué es? ¿Solo puedes llevar tres? No. No puede ser esto, eh. Tengo que poner los guardias brujos, que son inmunes. A los efectos de la disformidad. Pero... No me acuerdo. Puede la ansia. ¿Está el carro mío por aquí cerca? Venga, claro que sí. Y sí que es verdad que otra cosa importante... Es que deberíamos poner al... O reclutar a otro. A lo mejor... Si matan al brujo aquí... Otro brujo... Lo dejo así. Ya no recluto más brujos. Y cojo a otro de la plaga. Se me seguía, me imaginaba. Cojo a otro de la plaga. Ah, coño, que este es el carro enemigo. ¿Qué hay? ¿Te imaginas que le dejo las... Las de esto? Sería gracioso. Vale, pues... Pues pírate. ¿Dónde está nuestro carro? ¿Dónde está nuestro carro, tío? Buah, tío. Bueno, no está lejos ni nada. Bueno, pues voy a moverme por aquí. Te vas a poner... Pues ir de emboscada. Escavense. Aquí. Vale, Alex. Alex, vas a pillar... Todo lo poco que había por aquí. Vas a terminar de recogerlo tú. Bueno, se nota que es una limaña veterana. Porque ya tiene un hueco más. Venga, recógelo que todo. Ahí, ahí. Los efectos de disformidad a tope. Pues está claro que si vuelvo a morir o le hacen un... Del palo manco, cojo, cualquier cosa. Lo he hecho, tío. Lo he hecho y ya está. Y dejo de contratar... Tropas de este estilo. Porque si no, es que no... No lo voy a dejar así porque no me fío un pelo. A ver, Emanuel. Mi gran esperanza. Mi ojito derecho. Que se está convirtiendo en el más asesino de... ¿Dónde está? Joder. Hombre, hay que reconocer que es un disparo bastante importante. 60, no está mal. No sé, 68% no me fío. ¿Te imaginas que ahora hubiera fallado el este que tenía más posibilidades? Hubiera sido un puntazo. Bueno, no está mal. Un par de disparos bien dados. 60, 120 de daño, eh. Así que como quien no quiera la cosa. Vale, yo voy a pillar piedra de aquí. Es que necesitamos piedra porque nos hemos quedado sin... En el último cargamento, eh. Y he perdido un montón de objetos, tío. Pero esto, esto también me ha dado una rabia. Una rabia, tío. O sea... Joder. O sea, me parece tan absurdo. Y sí, Petrus, tío. ¿Qué pasa? Joder. Este juego me odia. Y ya está. Y no pasa nada. Pero hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo. Se dice. Y punto. Este juego... Bueno. Vale, ya, ¿no? Venga, ¿algo más? Venga, a tope de power. Y voy a dirigirme por aquí. Que van a necesitarme ayuda, evidentemente. Ah, que me ataca el desgraciado este. Muy bien. Y van armados con cuchillos de mierda. Este... Este... Esto es lo que me da rabia. ¿Ves, tío? Y yo, o sea... Con un arma superior y tal. Solo... Le he quitado... No le he quitado ni la mitad de vida. En cambio... Bueno, también es el brujo, tal y pascual. Pero, joder. Es que me lo han reventado. Me han reventado el alma. Este es el novato. Que no se merece tener nombre. Pero ya... Es posible que ya reciba nombre. También. Depende de... Los comentarios. ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Me da miedo. Voy a pirarme. A ver, novato. Te voy a poner a... A ver, novato. Voy a poner aquí. Para que me apoyes. Porque contra el otro no durarás ni 5 segundos. Y tengo que enviar a alguien un poco más veterano. Cuando digo más veterano no necesariamente tiene que ser... Atasadur. Es que no estoy encontrándole el toque a Atasadur. O sea... Le falta algo. Le falta armadura. Ponerle más cosas. No sé. Le falta algo. Hostia. ¿En serio, tío? ¿Te quedas aquí? Por cierto. Aquí no había piedra, ¿verdad? No. Donde hay piedra es aquí arriba. Bueno, pues quédate aquí. Ya pelearemos. Vale. Aquí. Tenemos dos opciones. Enviarlo por esta piedra a la bruja y arriesgarme que le pegue una paliza a estos dos. O tirar para abajo. Ayudar. Matar a todos los que podamos. Que es lo que tenemos que hacer, de hecho. Y ya si queda algo, luego se lo robamos al enemigo y ya está. No pasa nada. Dime que llegas. No llegas, ¿verdad? No llegas. No llegas. Hombre, claro que no. ¿Por qué tendrías que llegar? ¿Por qué tendrías que llegar? Coño, si hay uno aquí arriba, es verdad. Joder, dos monjes, tío. Bueno, es un monco, tío. 37 de año con un cuchillo, tío. O sea... Hostia, tío. Es que revientan, ¿eh? Tres ataques, venga. Carajo. Si yo también los quiero todos mancos y con un cuchillo, tío. Si hacen este daño... 60 me ha hecho, ¿eh? Así y ya está. Joder, otro manco, tío. Bueno, vaya uno ha ido a toparse ahora. Aquí te está bien empleado. Joder, golpeo en los riñones. Dos con tres ataques, tío. Hay que estar preparado porque van a venir más, ¿eh? Están todos dentro de la catedral o de la iglesia o lo que coño sea esto. Y puede atacar con un martillo de dos manos después de levantarse. ¡Ah, de gracia! Lo van a trinchar, tío. ¿Quién está en combate? Ah, pues se ha trabado con el otro, toma. Venga, venga, venga. A ver si se lo puede cargar a uno. Joder. Corkius, dale caña. Madre mía, tío. Joder, vaya pedazo de héroe. Pero, ¿cuántos ataques tiene, tío? Me pone muy nervioso esto, ¿eh? En serio, me pone muy nervioso. No sé. Puede haber hecho más. Bueno. A ver, ¿cómo lo hacemos aquí? ¿Qué? Me pone... Joder. Ahí ya está. Es que es verdad que solo tiene un puto ataque. Bien. Vale. Muy bien. Claro, tiene un bonificador de agilidad, pero encima revienta como nadie. Pues así ya está, no problema. Voy a correr. ¿Qué puede pasar? Es que le tiro 26 de daño, tío. Le hago 26 de daño. Dos alimañas contra un héroe. No, no, no vas a disparar a este porque... Porque no, vas a... Podemos tirar una... No, no podemos tirar una granada. Bueno. Vale, vale. Estás solo, ¿verdad? Estás solo como te carguen. Emanuel, nos vamos a echar unas risas. Bueno, no te van a cargar. Así que quédate aquí. Pues que claro, si me trinchan ya. O uno de mis soldados de golpe y porrazo. Es que claro, no, hay que retirarse de aquí porque con las alimañas no podemos hacer nada. Qué casualidad que ahora empiece a evadir, tío. Y no tengo más ataques, ¿verdad? Muy bien. Está bien, estupendo. Tío, tiene dos sacerdotes, tío. Escudo de fe. Venga, va. Es que la banda se está... O sea, la... Se está empezando a poner imposible ya. ¿Otro ataque tienes? Venga, va. Es que no tiene nada, tío. Joder, podía trinchar a este... Ah, podía atacarle. Mira, va. Acaba con él. No has podido acabar con él. Estás a dor, tío. Y no puedes atacar a otro... Joder, tío. Pero ¿cómo pueden atacar tan poco? ¡Oh, qué rabia! Pues la verdad es que no quiero matarlo a este con este. Pero es que si no lo mato ya... ¿Para qué? Si es que da igual. Si es que falla y ya está. Y no pasa nada. Y como se acaba de levantar... Pues no lo va a poder pegar. Y ya está. Venga, va. Te jodes. Tío, joder. Pero que son magos o qué. A ver con los Digimon ya, eh. Bueno, solo para pegar una vez. No está mal. Igual, ataca 30 veces. No pasa nada. Tío, el primer falla y el golpe en los riñones se lo acierta, tío. Ay, Dios. Que viene más gente, es verdad. Bien. Ya está. Ya está. Ahora me lo va a matar, tío. Me lo va a matar. pues vale, pues me lo ha matado y ya está, porque no es el burgermeister este, no es verdad no es ninguno de los dos, vamos a ver no, pues por un martillo la verdad es que no por un martillo la verdad es que no me interesa, este punto está obstruido, me da igual salta por aquí anda a este le vamos a calentar la cara ya ¿qué pasa? ah, que me caliente la mi, vale, está bien me gusta, me parece muy correcto y ya está, venga Petri acaba con él, bueno no Petri tío es que en teoría iría bien que pillase la de esto es que sí, es que no, 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 es que tiene que pegar tiene que pegar porque ya está, uno menos madre mía, con esta hecha mi parte en dos lo que me está deberíamos pirarnos, es que aquí nos van a trinchar bueno, poco a poco le van bajando la vida bueno, antes hablo antes la cara ay Dios mío ay Dios mío de mi alma y mi corazón pasa de esos, dispara dispara, no tienes a nadie a disparar por aquí joder, 64 y desde aquí, 51 serie 51 serie 51 a ver, y si te pongo aquí 64 y al otro lo puedo disparar a otro ¿por qué no puedo disparar a otro? va, pues dispara a leva yo prefería disparar a otro que es más débil, pero bueno y finalizamos turno a ver, el mío hemos de trinchar por aquí y ya este lo matamos rápido pero el otro lo van a trinchar así que voy a cargar contra este no, no voy a cargar voy a atacar con fuerza y a ver si podemos bloquear con algo no sé si ganaremos pero no creo que podamos ganar es que si no esquiva ni nada la cosa está muy jodida ay qué guapa son las skins de los cazadores de brujos y le meto otra leche mola quita 18 es que qué mono es sí, sí, huye, huye ¿dónde va? venga, corre más lejos pero ¿dónde va? a ver, pues este que se trabe con con este aquí vamos a mostrar un ataque gratuito aquí que bueno que tampoco es malo es que apenas hace daño tío 30 de daño es poquísimo ahora va a empezar a descabezarlos y verás vean, aquí al menos se ha ido bien el vikingo aquí ya no aquí no ha acertado golpeo en los riñones ah no, ya va a saco perfecto estupendo oye bueno Alex ha puesto las pilas vamos campeón qué feo eres pues vale estupendo ya está toma bloqueo cabrón se ha cagado se ha cagado y ahora va a recibir una paliza de tres ratas sí, ya pero vale aquí he recibido bien venga que aún podemos salvar la partida a ver dale caña bueno aquí necesitamos ayuda pero ya joder estoy intentando concentrar los ataques a este para ver si lo podemos derribar pero veo que es que hay 58% no apenas le puede es que no le puedo dar ves esto Fabricio se lo aguanta el suelo bueno aquí bien aquí bien ves le digo que bien y lo hace mal y ya está ¿por qué me fallas ese tiro? sí sí, pero lo hubiéramos podido matar lo hubiéramos podido matar y no lo vamos a matar por culpa de ese tiro pues no pues no no es justo ni me parece lógico debería cascarle a este con con el sí, es que tengo que matarlo yo carlman este carlman no sí, este sí que hay que robarle el de esto va, no tengo sitio que lo haga otro tú voy a pelear aquí necesitan ayuda pero ya dime que puedo cargar al tonto este no hace falta cargar dale un ataque fuerte y lo matamos ya me sabe mal pero es que si no si no me van a mal me van a chargar y no podemos ya seguir así bueno esto les ha animado un poco muy bien es cabecito venga venga espera que este se levanta bien mal bien mal claro el problema es que tengo aquí tres scaven novatos que están intentando matar a un tío que no pueden porque el tío aguanta apenas hacen daño y apenas tienen ataques pues claro y este es un es un celote por lo tanto no huye pues mazana no me lo pones bueno al menos esquiva una tío claro es que aún quedan más tío deberían si derrota a uno más ya ganamos una suerte que pedría a parar el golpe con un machote a new round has started hombre hoy siruende se está haciendo la partida pero bueno ese guante ese turno lo mata o sea ahora hubiera ido bien que hubieran pegado todos porque a lo mejor lo matábamos ahora ya no lo matamos ay dios bueno este algo de daño bueno ah el gunner has es este vale pues este es el que hay que matar pero bueno tampoco he pillado la otra así que lo más seguro es que vaya fracaso en la misión secundaria a ver Emanuel es que no es tan difícil campeón joder Emanuel tío ¿por qué me fallas? coño Emanuel ¿por qué me? ¿por qué? ¿por qué 39 él? no sé tiene uno tiene unos disparos un poco raros y si encima me falla pues bien correcto no no claro este es el de 51 Emanuel Emanuel tío joder ahora tiene que sobrevivir escadensito que va a ser difícil resiste resiste por favor resiste el último golpe resiste cabrón me ha robado toda la piedra bruja te voy a trinchar sí hombre venga y tiene todo el movimiento vale venga va hasta cuenca ha llegado ¿no? cabrón hombre faltaría más ¿a dónde crees que vas payaso? ¿a dónde te crees que vas tú? de flipar por la vida madre mía si no tienes ni media hostia te baja la mitad de la vida en dos turnos ¿crees que eres muy valiente contra las alimañas pero contra un guerrero no eres tan bueno no eres tan bueno amigo ya está ya has pegado bastante o tienes que pegar más joder y ahora fallan todos venga pues ya está pues así sí sal de aquí no retírate por dos cosas una quiero que pilles la ficha del venga estupendo ya me vas a ayudar contra este ya está se acabó da igual bueno pues ahora voy a esperar ay dios mio no ha ido mal no si ahora fallaron los ataques como si no lo estuviera viendo bueno no lo he matado robo de algo y ya está vale en teoría en teoría voy a retrasarle porque quiero pillar su objeto tío en serio o sea que pasa ahora o sea acertando todo el rato y ahora de repente empiezan a fallar joder tío es que no tiene sentido toma cojo esto es de respuesta a ver además de jugárnosla por la misión pues no era esa que quería disparar fíjate lo que te digo pues disparar a otro 42 los 42 no pasa nada pero dispárale por favor vale ahora lo mejor sí que le podemos matar va pero es que no vamos a poder hacer nada retrasarlo un turno más pero tengo que trincharle un poco venga vale perfecto vamos a enviarlo por aquí y me trago contra este al final quien ha pillado más experiencia pues yo porque soy el que ha trincha más y el que hace más daño es lo que hay no me gusta pero es lo que hay venga ahora sí saqué la ficha saqué a la piedra que me ha robado el gitano este a ver por qué hombre por shuriken hombre claro pues quita este escudo de mierda y pilla pistola bruja y así venga ya está al menos solo me ha robado me ha robado una pero claro creo que he perdido las otras porque tampoco no feliz al turno bueno al menos ha pillado el novato este ha pillado experiencia a ver si puedo llevarlo hasta el cadáver y podemos robar y podemos pillar la poca experiencia la poca esta a ver los piedras no los vamos a perder ni de coña voy a trabajar contra este oye un golpe es un golpe y si fallas pues ya está eso que tienes no voy a dejar el turno venga largo ay dios que desastre partida también pero bueno hemos conseguido objetos recompensas piedras ahora veremos los héroes que te calles hería superficial bueno no pasa nada bueno alex ha pillado un poco experiencia emmanuel ha pillado bastante experiencia escavencito recuperación total aunque ha perdido sus objetos petri bien oye petri no está mal adelante tasadur bien por victoria decisiva y tal ha pillado un poco experiencia al menos sardocus ha perdido un ojo con lo tanto se aplica una prioridad del 10% de la prioridad de impacto de ataques de existencia cuerpo a cuerpo pero una bonificación de 10% también afecta a percepción y a la iniciativa y se ha quedado torto se aplica una prioridad del 10% de impact de existencia cuerpo a cuerpo la bonificación del 10% en percepción iniciativa no tiene sentido pero bueno al menos ha pillado algo de experiencia tú también bien mira que se me haya muerto el brujo por favor que se me haya muerto recuperación total bueno pues no está vale está bien justo que quería que se muriese pues no ha muerto jantes adquiridos 13 coronas pulsera dijes bueno puede haber sido peor pero vamos que desastre vamos al tratamiento de la banda y vamos a apagar los honorarios que no veas buena pasta nos hemos gastado con la tontería a ver tienda cuando queda un día pues creo que voy a pasar ya antes que nada vamos a vender mierda como por ejemplo el manguar que no puedo usar confirmamos lo he vendido ¿verdad? no lo he comprado no ¿vender? esto es vender o comprar creo que he comprado una si lo he comprado soy imbécil hostia allí está la ponzoña yo desde cuando tengo esto pero no puedo usarla pues lo voy a vender confirma la venta si lo confirmo lo confirmo voy a vender a ver vamos a vender armas a una mano este estupendo mangual me lo van a vender a uno hacéis negocio cabrones hacéis buen negocio martillo de guerra fuera la lanza épica yo creo que se la ha ganado el novato se la ha ganado el hache a dos manos lo confirmo también el manguar a dos manos también lo confirmo el martillo a dos manos lo confirmo la espada a dos manos lo confirmo las alabardas no pistola vallesta lo confirmo hay que sacarse la mierda ya porque si no verás tú hay que ganar dinero tú rifle caza pues la venta también ropa no armadura ligera no armadura pesada hay que mirar la muleta el dolor dije de la suerte aumenta enormemente la prohíbe de recuperación total al final de la batalla mira esto se lo tenemos que poner al al brujo tú porque macho está teniendo una suerte bastante intensa tengo que vender mucha mierda en fin lo vamos a dejar ya por aquí que ya hemos terminado la batalla hemos empezado mal pero al final hemos acabado bien ay antes que nada vamos a darle va a ver la alabarda de matanza oye pues está guapa la alabarda de matanza la espada de matanza también está bastante guapa ropa en me espada de matanza quien usa espada hombre usa tasadur usa espada pero bueno al ser una espada de matanza eh la compramos esta compramos 66 bueno venga va porque hemos vendido hemos vendido cosillas y la alabarda de matanza se la uala 123 pero a un a un bueno al pobre joder bueno me lo voy a pensar la espada sí pero al menos sé que la voy a usar es que pobre Iván también que se murió está pensando en la en su alabarda en su alabarda literalmente no metafórica bueno ya me habéis entendido espero que os guste y os lo podéis dejar un like siempre suscríbanse al canal para seguir viendo más morgen de sitio muchas gracias siempre por los comentarios y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima un saludo y nada un saludo un saludo que ya no nos vemos en el siguiente vídeo Gracias.